El juego decide cuánto tiempo necesitas y cuánto no Entonces en cada turno A lo mejor Sí, a lo mejor en un turno tienes un minuto y al siguiente tienes diez No tan loco, pero Bueno, bueno, pues está bien Conocido a Hong Kong Hong Kong, vas a dejar de... Aquí hay musiquilla como del Señor de los Anillos, casi Me parece de Hobbit o Néstor Me he conocido a Ceú ¿La unidad ahí puedes embarcar nada más en Vestal? No Tienes que descubrirle la... La tecnología, te digo Ok ¿Quieres tus maravillas religiosas? Por favor Con Sailing puedes embarcar a los Builders Por ejemplo No No coge Iglesia porque aparece al lado de España Estaríamos ahí pegados el uno al otro Sí Y solo uno llegaría Sí, pues anda que yo aquí, que somos Roma Eh... Soy YouTube del canal este... Sí, sí, en el Nilo Aparece bien y puedo comer rápidamente un montón de comida ahí en el Nilo Si te acercas a Ecuador aún tienes trópico Ya, pero bueno, ahí acabo de... Acabo de ponerse lo que hay el Pantil Si no me sale la Arabia para arriba y llegas a Europa Pero... Si quieres mantenerte en tu continente, palco hacia el trópico Tienes bastantes minerales y cosas Tienes bastantes minerales... Yo estoy haciendo lo que me recomienda aquí mi advisor Mira Guille, lo que ves a la derecha del oro es el envoy, el señor ese que mandas a la ciudad Sí, eso lo sé, pero me preguntás si cómo se hace el turno No sé cómo se puede boostear eso, en plan, yo por ejemplo ahora mismo creo uno de influencia por turno Algunas cosas polígonas te dan enviado Sí, hay una tarjeta verde que te da más, pero no sé si aparte de eso Mira las cosas políticas y se aparece, se aparece, otorga un enviado que te da un enviado Y después cumpliendo sus misiones también consigues enviado Sí, pero no es lo mismo que otorga un enviado que te guste la influencia esa por turno ¿Sabes lo que te digo? Bueno, en los gobiernos y las políticas están las fuentes, las fuentes principales de puntos de influencia Sí, hay unas políticas con las que puedes aumentar tus puntos de influencia Y la ausencia de los delegados Eh, baleares, es un trozo de roca, me estás jodiendo ¿De qué? Baleares Sí, claro No merecen más Y canarias, estamos ahí siquiera No tienes tu servida Ah, en realidad canarias, si somos un hexágono, ya somos más grandes De lo que somos en realidad De lo que deberíamos ¿Eh? Sí, ya seríamos más grandes de lo que deberíamos Exacto, ya salimos ganando, ¿sabes? Si aparecemos ya somos más de lo que merecemos Ya sí, es verdad ¿Están cortados el turno, Javi? Nada, me habían mandado delegaciones las dos Es que solo me falta por conocerles a ustedes tres Yo no conozco a nadie, estoy solito aquí Es el que está solo Tú que eres de Estados Unidos, ¿no? Sí Claro, es que tú Yo tengo algo más al lado que no me va a gustar, la verdad Sí, iba a ser vago en el macro imperio ahí que... Yo voy a empezar a ser un setter ya, ¿eh? Lo he estado malo Yo en cuanto pueda te mando unos esclavitos para allá Se agradecen, ¿eh? Se nos mandan ahí bien fresquitos y fuertes ahí Que lo veas sano, ¿eh? Mírale, que tengan todos los dientes, ¿eh? Que nos conocemos, ¿eh? Que después me lo mandan ahí... Medio-medio y no vale la pena Y no los puedes devolver Claro Venga, vamos aquí a... Casarnos con animales ¿Casarte con animales? Claro Animal Hustle, André ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! T- Vamos al turno, tranquilo, tranquila Sergio está teniendo a conocer este, este cronometro Lo, 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 no me ha estado en una ciudad Ah, no, es lindo Tengo dos imperios justo al lado Madre mía, ya necesito housing y amenities Y vamos por el turno 4 Tengo dos personas justo al lado ¿Cuáles? ¿Dos? ¿Yo tengo tres? Estoy solo, estoy literal solo Estoy solo aquí, ¿o qué? Claro, es que si es posición real Pues nada No, no, vale, perfecto Estoy aquí investigando, estoy investigando todo ¿Has mirado Sudáfrica, yo? Si no, ¿sabes aquí? Eh, Sudamérica, perdón No, he llegado hasta México Ya he mirado México Y... Y por lo nada No me cago con nadie No hay gente aquí ni nada, hermano Voy a tenerles que partirle la puta boca Y estoy igual Panteo, vamos a ver Cien monedas, dice, borracho este God of Si No Y ya empiezan los pesados estos a mandar mierda Duh 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 Perfecto, hasta ahí No entiendo muy bien que es lo de satisfacer la agenda de otro En plan, hay naciones que quieren que seas muy bélicas, que seas muy agresivas, otras que quieren que seas pacifista, que tengas una agenda religiosa, y es para llevarte. Y cuando les satisfaces es que, en plan, se llevan mejor contigo, coleguita, no? Ah bien. Ay, esto es todo amplio, eh? Chuuu. Ay, las maravillas, en plan, las maravillas naturales también están en su sitio. ¿Estás bien? No me joder. El Kilimanjaro, por lo menos, está donde toca. Ay, me imagino que todo será accurate. Si, me tenía que haber cogido Australia, cabrón todo. Hay todo de chilling ahí. Claro, me voy a todo por culo y me quedo ahí, muy raro. Ah, yo qué sé. Bueno, ¿Toronto sabe si es muy agresivo? Me refiero, si quiere hostia. Y es una ciudad-estado. Ya, por eso, por eso. Te lo pone en la ciudad-estado, si clicas sobre ella, te pone si es militarista, pesquera, y todas esas mierdas. No, si, tiene que ver puedas... Ah, industrial vale, industrial. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Y se le va a petar. Javi, ¿dónde estás? Ayúdame. Yo estoy justo abajo de Roma. Ah, ahora no puedo pasar con mi colono. No, claro, no puedes cruzar sobre frontera. No, acerco que pueda cruzar. Yo le robé una casillita de vino que hay en Sicilia. Y justo se le quedó fuera de la frontera, la compré. Bueno, se la quité in extremis. Por cierto, Sergio, a lo mejor si no lo sabes, cuantas más cosas hagas, las granjas, si las haces unidas, tienen bonos. Los distritos especiales unidos tienen bonos. Y hay un montón, cuanto más las cosas entre sí. Estos en Ege, el Gilamesh, Gilamesh. No vi. ¿Qué? ¿Que no has hecho estos en Ege? No, 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 no. No, 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 no. Tornich, estos en Ege. Y encima este... Tú, me lo voy a hacer ventar. Es que te oscuro que... Que no puedo pasar. Ténle la cabeza, Guille. Cáchasela, cachasela. ¿Qué puto scout de mierda es este, muchacho? Cáchale, la torma. ¿Pero qué tantas cosas pueden hacer ustedes? Yo solo tengo una unidad. ¿Y el builder? Pues he creado más unidades, hombre, Dios. Coño, pero estoy produciendo, pero no soy aquí... Yo me estoy haciendo aquí mi... Mi ciudad, mi city, mi segunda city. Estoy en ello. Estoy ahí, a punto. Yo tengo la segunda y ahora entro poco y me rego a ver si hago la tercera. Yo estoy tenso. No sé si hacerme amigo de Hong Kong o añadirla como ciudad. Dios, casi nada. ¿Quién me ha concedido una unidad? ¿Qué? Me acaban de dar un constructor. ¿What? Un compa que no lo aniquile. No me puedo mover del sitio. Fantástico. Gracias. ¿Me pueden dejar pasar, puto? Tengo el batidor encerrado también. Y sufren. Voy a tener que matarlo a todos. Por ahi Por ahi Cómo ha encontrado esta ciudad de estado? Tu Dani niquilando todo lo que se mueve Ahora si me lo hace Me lo hace Mira, mira, mira Por ahi Encima ha puesto su ciudad en un sitio de mierda Hay que ser relajado ¿Proma? Si, la ha puesto justo encima Y es que esta, la puede haber puesto en el mar o algo Pero no Coj** Si Ahí están regalando el Battlefield 3 con Prime ¿En serio? Vale, sube a la final No se, no se No se, no se Voy a recomendar a la piba A ver, a esta piba que me recomienda Me va a dar una molida Las recomendaciones a veces son un poco chinchunes ¿Eh? Uh, heavy chargers, me interesa Porque me has denunciado a Roma Eres más pesado que tu puta madre Algo mal habrás hecho Va a estar Toda la partida Un montón de cancinas, la verdad Si lo que ha hecho él es Bloquearme la única gracia por lo que puedo salir a Europa Es mi hijo de puta Me va a plantar en su ciudad y la voy a preguntar He examinado En serio voy a dejar a su batidor, el único Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Qué es esta de wake up? Una unidad. ¿Para qué me sirve esto? Que no hace nada. No hace nada para dormir para que no hable nada. Nada, vale. ¿Se cura más y está dormida o...? No. Si la pusiste a curarse, sí. Si no, no. Vale. En plan, puede que esté dormida simplemente esperando a que pase un enemigo. Entonces se activa cuando pasa el enemigo, por ejemplo. Vale. Vale. Por lo tanto, dame un álbum, ¿no? Hacemos colegas tú y yo. No sé si sobreviví. No sé si sobreviví. Ay, ay, ay. Qué bello de ahí está. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No sé si sobreviví cuando empiece el turno. Por favor. Sí, pues dentro ya. Vale. Nice. No, ganó mi unidad. Bien. Hacen un duelo a muerte. ¿Y las tribus esas son bastante importantes, en serio? ¿Eh? ¿Las tribus esas que te encuentras por ahí por delante? Son bastante importantes. ¿Tribus o...? Bueno, se llaman tribus pero son establecimientos... En plan, hay unas casillas que tienen como unas chocitas. Y si pasas por encima te dan unos bonus bastante... Nice. Tengo una casilla de desierto y me dice que no es apropiada para construir algo de desierto. Me está fascinando. Buenas malas. Buenas malas, ya sabes, gale. Blackamos todos. Y a człowie. Claro, lo que voy a hacer. Y te準備as de los alimentos. Falta bien, que nos sentimos de desierto. Ponerte el agua de los alimentos. El agua. En ese Thankyou Donoy. Sal unconscious. Hoy vamos a hacer de las pandillas. Creo que he decidido que voy a conquistar Europa Porque voy a parar con Roma Bueno, la decisión de conquista nunca es mala decisión, Guille Bueno ¿Por qué va a parar con Roma? That's the play Ten cuidado que Roma abajo tiene un Cuartelillo de eso Asentamiento militar o como se llama ¿Por la parte de abajo? Sí, en Sicilia Bueno, le voy a pegar por su empresa, así que no pasa nada Imaginad que se ha puesto donde quería yo ponerme Tómatelo, por favor ¿Cuál es la mejora que permitirá a tus ciudades disparar? Las murallas Pero para hacer las murallas necesitas primero Bueno, pero las tienes que hacer Misenry ¿Eh? Sí, es un edificio, lo produces y ya está No tienes que hacer nada especial No tienes que hacer nada especial Para coger ballena, pescado No, es pescado, en vez de ballena Me pareció una ballena el pescado ¿Qué voy a hacer? Si es pescado es con el... Bueno, los dos es con el trabajador Lo metes y... Pero tienes que tener sailing ¿Pero tiene que estar el trabajador ahí, bing, bing O se mete y construye algo? Lo metes en el agua Y se convierte en un barquito Hostia, se me ha vuelto en un barquito Se me ha vuelto en un barquito Me pegó ya con el eje ro que es marines Voy a esperar O puede ser que tenga un programa en el panel de control me aparezca instalado y si lo busco en windows no me sale ¿Es un programa piratillen? No, es el oriente Cuenta Miguel Alejandro me ha enviado un aviso ¿Que coño quieres de mi Alejandro? Nooooo Va a morir Tenemos ni mas barbaros ahí Si los barbaros van a barbarecer a mi pobre guerrerita ¿Que sí? No Estar a donde está el asunto No Oh mierda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y al norte, al norte de África hay algún huequito. ¿Al norte de África? Al norte de África. A la izquierda. Vamos a intentar. En plan, esta carta, güey, no sé si a la izquierda no la tengo explorado. No sé qué habrá, pero eso es el Sahara, así que no sé, yo tampoco... Bueno, Sahara, güey, también tienen derecho, ¿sabes? Pocos les queda, pero... Ostras, que son un campamento, güey. No, a muerte, han perecido. Ves a Washington, vamos a producir ahí. Que no puedo construir las putas pirámides y hay un desierto, hijo de puta. Bueno, a ver, técnicamente era un oasis cuando se construyó eso. No era tampoco medio del desierto, era al lado del desierto. No, claro, claro, pero viste, te tocó a pie desierto y te colgirán dentro de unas putas dunas ahí. Bueno, pero no son lo mismo, estás en las palomas, tío. Dime. Eh, Roma tiene un ejército de 117. Ya, ya, me he dado cuenta, no me voy a pegar con él. Estoy caminando. Sí, como... Un pequeño advice. Claro, Toronto, vamos a tomar un externo, por favor. Estoy cambiando estrategias, hoy sí, estoy cambiando estrategias. ¿Tonto, cabrón? No huya, no huya. Toma, puma, la puta cara. Pobre Toledo, que está en alemán. ¿Tú estás en alemán? Sí. Lamentable. La musiquita con esta partida va a hablar. Estoy equivocado, pero... Uh, claro, ahora veo todo lo que él ve. Nooo, que guerrero Me queda metal, ¿no? Toronto se está ocupando de todos los bárbaros que hay por aquí Qué curro que está haciendo, working Que da gusto, ¿no? Mirale, 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 mira cómo reparte el cabrón Se me ha hecho una rutita aquí de trading y de todo, bueno, bueno, estamos bien Bueno, yo no tengo mucho que hacer ahora mismo mi gente ¿Cuándo puedo poner una dictadura aquí autoritaria? Cuando lo investigue Bueno, es que todavía tengo Chifton, nada más ¿Qué? ¿Qué? A ver con el colon este señor Si no pude ponerlo en ninguna parte ¿Pero será que acá está uno? No, 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 no ¿Qué es lo siguiente a los arqueros? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás haciendo? Yo me voy a estar lejos Dice que mis exploradores han descubierto esto pero yo no tengo nadie ahí ¿Por qué? Pues mira, de puta madre, pues, si descubran cositas sin estar ahí, eso lo llamo yo, bueno, pero eso es, ¿cómo se dice? Iniciativa. Eh, ha llegado Roma, ha llegado Roma. ¿A dónde? A China. Pues mátalo, Dani. Mátalo. Pero señor, ¿quiere hacer más rutas aquí de trading para esta ciudad? Pues si ya, dice que te la hemos dado ahí. Dios, que no tocan por abajo. Estás a tupe con el trading, parecen los anuncios estos de... A ver, tengo un poco de... ¿Quieres ganar dinero rápido? ¿Qué será? No tengo miedo. Ya lo sé, voy a darle al culo a los romanos desde el mar. Eso está bastante cheto. Sí. No, 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 no. La mano está muy pechón. Creo que va a intentar petarme Toledo. Es una sensación que tengo. A ver. A ver. Es la venta de la vuela fuerte que... Vamos ahí, los dineros Voy a hacer un santuario porque necesito mucha fe para matar a esta gente Network connection has been lost, me dice, me desconecto ¿Ustedes están? A mi también Nos peto todos Yo estoy conectado todavía Si, pero no te dejas hacer nada No? No sé, te voy a poner waiting for Guille ¿Alguien he hecho? No, a mi todavía no me he echado, no puedo ver No me dejan seleccionar más 3, 2, 1 No, multiplayer, el unified PC este no... Está apagado Ya le di a guardar ya A mi es que se me ha colgado, estoy en la partida pero no me dejan seleccionar nada A ver, a mi me va bien todo, pero estoy parado Eh, voy a volver a crear la partida aquí, se conecta a cable, ¿no? Ah, no, no, ahora se has conectado, se has conectado... Javi? Ahora sí, me ha salido de esto Bueno, vamos a salir... ¿Y qué no? ¡Muy bien! Gracias.